Este temita es este mitas para los infieles Que nos dicen que es el Sancho Pero nosotros decimos que es el extraterrestre 100% sonideros, 100% velables ¡Vámonos! El extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer El extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer Lo que les voy a contar, no lo van a creer El extraterrestre se fue con mi mujer Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó El extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer El extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer Lo que les voy a contar, no lo van a creer El extraterrestre se fue con mi mujer Se la llevó, se la llevó, ese marciano se la llevó Se la llevó, se la llevó, ese marciano se la llevó Y con sabor ¡Qué loco! Se la llevó, se la llevó, ese marciano se la llevó Se la llevó, se la llevó, ese marciano se la llevó Terrícolas, terrícolas, adiós Seguimos bailando y seguimos gustando mi gente Nos vamos con un temita 100% conocido Atentado Internacional, señor Roberto Morón Legado, claro que sí Este temita llamado Amor en Llamas Para todos ustedes, para todos esos enamorados Para toda esa gente, esta gente presente hoy Compadre, claro que sí compadrito Vemos que la gente está animando a bailar más esta noche La gente